Aún nadie lo sabe, pero el teléfono de Miguel Carcaño lleva tres días intervenido. Los agentes captan esta conversación con su hermano mayor, Francisco Javier Delgado. Cuando llegue el momento, pues ya, si podemos follar en alguno, pues no lo follarán. Los de todos los del bloque. A eso se lo tengo durado. Dice que cuando llegue el momento, los del bloque sobre todo se van a hacer intactos. Los dos del vacío. Si viemos dos horas en casa, vamos a las siete de la tarde, con la policía científica que ya están cogiendo muestras, tú sabes, revisando la casa y demás, tú tranquilo, tú guiando, tú lo que puedes decir es lo que... Los caprichos siempre que lo llevas, ya está. Así que tú pones tranquilidad. Sí, los caprichos siempre y punto. Vale, vale.